Lo que está pasando estos días es realmente una confusión completa. Creo que no tenemos que despistarnos. Después de los dos años más difíciles que ha vivido Madrid, nuestra sociedad está ahora más unida que nunca y no podemos descentrarnos. Por eso, desde el momento en el que le avisé a Pedro Sánchez en el inicio de la campaña que si le iban mal las elecciones tendría que desaparecer de la Moncloa, el que ha desaparecido de la campaña es él. Veo que ahora ha cogido el mensaje y nos manda a los ministros, que no son pocos, a hacer campaña contra la Comunidad de Madrid, a aprovechar los viajes institucionales para remeter contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando no, contra el Partido Popular, confundiendo una y otra vez gobierno y partido. Pero nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa. Y no puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de lo que no toca? Es el momento de hablar de lo que sí toca y toca recuperarnos, toca poner corazón y pasión en todo lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Aquí va a estar una administración que no va a dirigir, que no va a tutelar, pero que va a seguir como ha hecho la Consejería de Sanidad, con desvelos y preocupaciones, buscando lo mejor para cada uno de vosotros, pero haciéndolo en libertad. Así que estos 10 días peleemos, no nos confiemos, yo no he visto una encuesta creíble porque no soy quien para hablar en nombre de todos. Por eso estamos en estas elecciones. Así que lo único que os pido es que sigáis disfrutando de ellas, que no caigamos en guerras estériles, en problemas que no tocan, que habléis con vuestros amigos, con vuestros conocidos, con ciudadanos de otros rincones de España y del mundo que nos están mirando y saben que esto también va por ellos y defendamos todo lo bueno que nos hemos dado en el mejor país del mundo para vivir, que es España. Muchísimas gracias a todos.